Ahora sí, volvemos a la música con esta banda pop rock Maroon 5 formada en Los Ángeles, California, ganadora de los Grammy y de otros premios de su álbum debut que contenía el hit Este Amor Actualmente están por editar su tercer álbum de estudio pero ya que adelantamos su primer corte, Miseria y ahí lo tenés ¡Suscríbete al canal!